En el Plenario de Naciones Unidas sobre Prevención de Enfermedades No Transmisibles, la primera dama, Cecilia Morel, se reunió con la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la ex-presidenta Michelle Bachelet, quien aprovechó la instancia para enviar sus felicitaciones por el avance que implica para Chile la aprobación del proyecto que extiende el Pornatal a seis meses. Entonces, según la ex-mandataria, la iniciativa permitirá entregar mayor tranquilidad a las mujeres para criar a sus hijos en sus primeros meses de vida, pudiendo así cumplir con su rol laboral y también, por cierto, el rol que le compete como madre. La ex-presidenta Michelle Bachelet, según palabras de la primera dama, Cecilia Morel, no quiso entrar en la contingencia, ni se quiso referir, por supuesto, a los temas políticos ni a las situaciones que se han generado en los últimos días en nuestro país y solo, solo se refirió al tema de lo que hablábamos de la ONU Mujeres y, por supuesto, también respecto a lo que significó la conversación que tuvo Cecilia Morel y que le habló respecto al tema de Vivir Sano, que es una campaña que justamente ella ha encabezado en su calidad de primera dama. Gracias. Gracias. Gracias.